Para la Fiscalía y para los abogados de la familia de la víctima, es uno de los testigos de cargo más importantes, pero no es el único con prueba de peso en contra de los tres acusados. Este jueves fue citado por el Ministerio Público para declarar en el juicio por el asesinato de la doctora María Luisa Sedeño. Se trata de un odontólogo forense. Sin embargo, la defensa urgió de las transparencias de los moldes dentales de sus clientes, misma que este viernes antes del mediodía no habían llegado a manos de los defensores. Además, insisten en la apertura del celular de la víctima, que aún no se abre, ya que el OIJ no tiene el software para abrirlo. Nosotros somos los que hemos llevado la voz cantante en el tema de la oportunidad, de la necesidad y de la premura de que ese teléfono se abra. Y ha habido una contradicción, porque uno de los analistas de la misma sección dijo que sí se podía abrir, y ahora el jefe de la sección dice que no se puede, que pueden durar hasta 22 años, si le entendí bien, al tribunal abriendo el teléfono, lo cual nos llama la atención y nos preocupa porque es una prueba fundamental. En el caso del celular de María Luisa Sedeño, la defensa insiste en la importancia de los detalles de sus últimas conversaciones previas a su muerte. Los abogados de la familia y los fiscales del caso dicen que la acusación es tan robusta que no lo ven necesario. Una prueba que pidió la defensa, nosotros en ese sentido ya estábamos claros, nosotros ya hemos utilizado todo lo que se pudo descargar de los teléfonos, ya nosotros lo tenemos acreditado, eso fue una insistencia de la defensa, propiamente del licenciado Eric Gallens, que en ese sentido quería ver si el teléfono de su cliente se podía abrir, parece que por la tecnología, el tipo de teléfono no le permite en este momento a la sección encargada de todo ese tema. de cibercrimen, poder abrir el teléfono a los efectos. No utilizamos en nuestro sistema la prueba tasada en cuanto a la importancia de un testigo, no, pero comprendo, digamos, la línea, es un testigo fundamental para el proceso. No podría decir que el más importante, pero un testigo fundamental para el proceso, al menos en la línea de la imputación a dos de las tres personas que figuran como acusados en este juicio. Sí, el doctor Fernández es un testigo fundamental para el desarrollo de este juicio. El juicio está para reanudarse el próximo lunes a la 1 y 30 de la tarde, y la participación del odontólogo forense dependerá si la defensa ya pudo analizar las transparencias para poder interrogarlo.